Con esta foto que me han enviado, esta puerta yo la voy a abrir en segundos. Mirar cómo lo hago. Aquí tengo la foto, cojo la herramienta y voy a copiar esta combinación. Simplemente con la uña, copio las alturas. Son seis diferentes alturas las que tengo que copiar en este momento con esta herramienta. Es muy sencillo. Ya tengo la primera combinación, ahora tengo que copiar esta. Para eso uso otra herramienta. Esta es más complicada. Este tipo de cerraduras en puertas acorazadas existen muchas. Las hay en prácticamente toda España y más ciudades fuera de España. Hace 20 años era bastante segura, hoy no lo es. Ya lo van a ver. La fábrica sigue existiendo y hoy por hoy hace una de las mejores puertas que pueden haber en España y en el mundo. Pero este sistema ya está desactualizado. Me falta un poquito aquí y ya la tengo. En pocos años ocurrirá lo mismo con los sistemas que hoy sí son seguros. Ahí ya la tengo. Ya tengo las dos copias hechas. Esta sería la vuelta par, la primera. Y esta sería la vuelta impar. Vamos a ver cómo se abre. Recuerden que no tengo que hacer ningún movimiento de decodificación gracias a la foto la cual tiene la combinación. Ahí he quitado la primera. Ahora uso la otra herramienta. Protege por favor tu llave que nadie le saque una foto porque puede ocurrir esto que estoy haciendo yo en este video. He quitado la otra vuelta. La tercera tengo que quitar cuatro vueltas y el resbalón. Escríbeme en comentarios por favor. ¿Piensas que exista alguna cerradura que sea realmente segura? Si no estoy mal, solo queda el resbalón. Simplemente con una foto que me han enviado. Le dije a la persona que me lo envió, ni se te ocurra enviar fotos de tu cerradura. Y mucho cuidado con quién puede tener acceso a tu llave porque con una simple foto en cualquier momento puede venir y hacer esto. Y aún más, cuidado si algún día en alguna red social o en algún sitio se te cuela la foto de la llave de tu casa, de tu coche o de tu caja fuerte. Pelillo. Yo ya estoy dentro. Pero no te pierdas una solución que voy a dar para que esto no ocurra. Empezamos. Después del susto, ya viene la alegría. Y la alegría es que vamos a convertir esta puerta en una puerta espectacular en cuanto a la seguridad. Que le tomen fotos a las llaves. Les cuento un secreto. Me encanta mi oficio de abrir puertas, pero el de actualizarlas también. La estructura de la puerta sigue siendo muy segura y repele muchos ataques como puede ser el apalancamiento. Lo malo, la cerradura. Es lo que cambiaremos a continuación. Creo que me lo voy a hallar para afuera. Bueno, aquí tenemos la estructura de la puerta. Merece la pena. Siempre lo digo. Si eres nuevo en el canal de YouTube, suscríbete porque si no estos videos te los pierdes. Entonces, vale mucho la pena actualizar esta puerta, esta marca, porque la estructura es muy buena, muy resistente. Reto a un ladrón para que la abra. Si eres ladrón, escríbeme y dime a ver si... Pero te reto a que la abra. Actualizada, no con la foto. Muy fácil. Yo ahora voy a quitar estos remaches. ¿Saben cómo hago para saber cuál es la broca para quitar remaches? Acercate. A ver si la descubren. ¿Cuál sería? ¿No? ¿Sí? ¿Sería esta? Vale, ¿qué es esa? Han acertado. En la descripción del video también te dejo unos enlaces para que nos sigan en TikTok, Facebook, Instagram y Telegram. Yo ahora mismo voy a quitar la cerradura. Con estos videos a mí me escriben muchas personas, sobre todo en Instagram. Mándame el material que lo hago yo mismo. Yo le digo, seguro. Es un video de 10 minutos y yo en esta reparación tardo dos horas. Y hay trucos que yo no muestro. Lo puedes hacer. Hay gente muy apañada. Pero para eso está en la descripción del video nuestros datos de contacto. Llámalos. Seguro no te va a salir tan caro como te saldría a ti si no lo haces bien y se te queda bloqueada la cerradura. Porque la cerradura que voy a poner se bloquea si no lo haces de forma correcta. Empiezo. Continúo. ¿Cada cuánto debiéramos de actualizar nuestra cerradura? Cada cinco años, por lo menos. Un poco antes si ves en algún video que tu marca la han vulnerado. Ah, y la han pegado, la han pegado. No me gusta que la peguen. Por favor, señor carpintero. O quien le monte. Fontanero, zapatero. No pegues eso. Porque a la hora de yo quitarlo puedo causar daños innecesarios. No lo voy a hacer, pero puede. Porque ahora llego y lo parto aquí con una radial. Créanme, no es la primera vez que me encuentro esto ni será la última, seguro. Mira, mira, acércate. Mira, mira los pegotes. No, esto va a presión. Y, y, si se despega, coges aquí con un alicate y lo apretas. En este caso, o con un propio destornillador llegas y haces así, mira. Lo cierras y él ya te va a ajustar. Pero es que me puedo, ¿has visto que antes se me resbaló el destornillador? Pues, ya me toca cambiar tablero. Mira, mira, acércate. Acércate. Mira. Caca, caca. La nueva cerradura monta bombín y escudo. Y para eso es necesario hacer este agujero de 54 milímetros. Después de montar la cerradura toca montar cilindro y escudo. Lo cual nos va a permitir tener una puerta segura. Esto tiene que quedar muy bien sujeto que es lo que voy a hacer a continuación. Pero ya estoy volviendo a poner todo lo que saqué y quite antes. Lo cual significa que la reparación ya la estoy terminando. Bueno, la de la cerradura. El trabajo espectacular. No es porque lo haya hecho yo. Es por el resultado. La seguridad que se le aporta a esta puerta es la que necesita hoy en día una puerta. No podemos tener ese, esas cerraduras obsoletas. Estar en verano y plantearnos irnos un mes de vacaciones. ¿Qué estás haciendo? O sea, le estás dejando tu casa a disposición de cualquier ladrón u ocupa que se quiera meter. Ya no. Recuerda el reto que te puse ladrón. Siempre me gusta advertir que ahora tú le has pasado un problema a tu vecino. Porque ellos son los que tienen las cerraduras vulnerables ahora. Estar a la anterior llave, la que abrí con la foto, no envíen fotitos de esto. Cuando nosotros pedimos fotos, mándame la foto de la llave. Esta parte. Esto no. Porque si encima se da con tu dirección, amigo, es que ya ni siquiera ha ganzuado. O sea, es que le has dado una copia. Con una foto le has dado una llave a cuantas personas dispongan de esa foto. Y ya si se te cuelga la foto en algún foro con la dirección, estás vendido. O sea, tu casa ya no es tu casa. Continuamos. Una última pregunta. ¿Cuánto piensas que puede llegar a costar esta reparación? Escríbeme en comentarios. Bueno, ya he terminado. Que no vea este trozo del video, mi mujer. El resultado es que la llave, se la voy a mostrar. Ya al margen de la seguridad que aporta. Esto es una llave. Dejo ahí la escoba. Esto es una llave rompebolsillos. ¿Me entiende por qué, no? Todas estas puntitas y todo eso en el bolsillo es rompebolsillos. E imagínense lo que esto hace a la pantalla del móvil. O sea, es ventajas por todo lado, ¿no? Esta no. Esta es la que le hemos puesto. Aunque han visto un video, esto no se puede copiar. Ja, ja. Me atreví. Yo sé que algunos dirán, oye, has mostrado en un video público la combinación de la llave. Ah. Bueno, el resultado es esto. Dos vueltecitas. Se reduce de cuatro a dos, pero sale en la misma distancia. Sonido muy fluido. Y por el exterior, bueno, y lo hemos cambiado a la manilla también, muy bonita. Y por el exterior hemos puesto un escudo protector que nos lo va a proteger. Valga la rebusnancia, ¿no? Y bueno, suscribirte a nuestro canal. Lo digo siempre, pero muchas personas nos ven sin estar suscritos. ¿Por qué? Porque yo sé que les gusta el canal y algunos videos se los pierde. Nos vemos en la siguiente instalación. Hasta la próxima. O apertura. ¡Suscríbete al canal!